Aquí en Radio Amistad no cobramos payola, los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Los Dominicanos Primero. Un espacio para promover a los artistas dominicanos de ayer, de hoy y de siempre. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que estamos juntos en este día jueves 11 del mes de agosto del año 2016. El cielo está despejado, no hay amenazas de lluvia, pero uno no se puede embullar mucho, que le puede caer el aguacero cuando menos rodree. El cielo está bonito y la temperatura está recién agradable. Al salir de casa tenía 32 grados para hacer a la una. Estuve haciendo el programa de Santana Martínez. Salí antes de la una para mi trabajo aquí en Radio Amistad. Estad. Trabajé y le hice el programa Santana. Pero lo que está en los deportes son los Juegos Olímpicos y las emisoras de televisión. Dejan para último, anoche estaban dando los resultados a las 12 y 25 en el canal 37. Cuando ese canal ha dicho que era el que iba a insertar más movimientos para conocer a los jugadores, a los nadadores y hasta las competencias esquinas. Que por cierto, la joven que representó a la República Dominicana fue eliminada. Muy lejos estuvo. Hemos perdido dos boxeadores. Ayer fue muy lamentoso el asunto de la decisión de los jueces después que el dominicano había ganado las dos primeras vueltas en el round. Pero a los árbitros no se les puede ofender. Y en este asunto de 127 países que están representando en estas olimpiadas. Pues sin dudas que uno pone las cosas en la mesa y dice, bueno, pero como son siete jueces, siete u ocho, nunca están por el mismo sitio. A lo mejor hay alguien que tiene la esperanza de que gane, no creo que haya que mover las papeletas, sino el cariño, por ejemplo, que tenga uno de esos atletas que aunque haya plantado mal su posición, Bueno, el juez dice que sí, que sea el que deba mañana es cuando los dominicanos, la mayor parte de los dominicanos estará presentándose en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Vamos a iniciar los dominicanos primero con la voz de Cecilia García y la composición de el inolvidable Juan Locuart. Tú que fuiste en mi vida, colondrina viajera, que pasaste rozando junto a mi corazón. Te alejaste indurando, que tu alita lidera, dejo solo en mi alma mortal desolación. Quizás ya ni recuerdes que era hoy, tu enamorada. Quizás has olvidado lo que te quise ayer, pero estás en mi mente. Como un sueño dorado, colondrina viajera, cuando hablas de volver. Sin que nadie se entere, te estoy adorando. Solamente tú sabes lo mucho que te amo. ¿Por qué has visto en mis ojos mi amor reflejado? Porque tan calladamente mi amor, te confiado. Nadie en el mundo sabe que tú has robado mi calma. Nadie sabe que sufro porque lo es, ingrato mi amor. Porque me niegas, porque me niegas, porque me niegas, porque me niegas tu corazón. Jesús. 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 Cecilia García con la canción, las canciones, Golondrina viajera y sin que nadie se entere. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Qué bueno que estamos juntos una vez más en Radio Amistad. Bueno, la situación política y militar está llegando hasta el desborde. Las primeras bajas por soborno de Tucanos, exsecretario de la Fuerza Aérea, de las Fuerzas Armadas, un coronel y dos empresarios, fueron arrestados por varios congresistas que son investigados. Juro lo que piensa, que ellos, los que están ahora bajo la justicia, no tienen nada que ver con la compra, sino que quien decide que la compran, que compren los tucanos para evitar que lleguen a playas dominicanas con drogas de diferentes calibres. ¿Quién dio la orden? Tiene que haber sido el presidente de la República, porque estamos hablando de más de 30 millones de dólares de los ocho aviones tucanos que están ahí oxidándose, porque no sirven para nada. A pesar de la insistencia que la oposición le decía que esos aviones no servían, que ni siquiera los usaban en Brasil, que era donde estaban las arcas para elaborar todo lo que habría que sustentar para enviar el avión, uno o dos aviones. En una oportunidad vinieron cuatro juntos de los aviones tucanos, pero el que más sabe de eso es Leónel Fernández. Y a Leónel puede pasarle lo mismo que a Brasil, lo mismo que la Silva, y la actual, digo, la que fue suspendida, Dilma Rosel, creo que se llama, una mujer elegante, que el Senado ayer votó a favor de enjuiciar a Rosel. Y da Silva, probablemente se ha llamado un día de estos. Y a lo mejor el presidente actual de la República está vislumbrando el que podría ir a la presidencia, digo, ante la justicia, el presidente de la República, ex presidente de la República, leonel Fernández Reina. Esperemos a ver, ese va a ser un lío que va a dividir. Están divididos, pero como que va a ser mucho más amplia la división entre el ex presidente de la República y el actual presidente. Si la fuente con su arrullo te digerá en su murmullo las ternezas de mi amor. muy cruel es pensar que en tu alma no anida un cariño, cariño que solo te pido con gran devoción. si Dios quisiera que un día te antojarás de mi vida cuanto quisiera Dios. que le decían pantalón corto con muchísima razón porque usaba saltachalcos dos cuacas sobre el talón era un amiguito mío por cierto muy popular con su pantalón muy corto siempre salía a pasear suénalo le decían pantalón corto con muchísima razón parece no tenía otro que prestado lo cogió parece no tenía otro que prestado lo cogió era un amiguito mío por cierto muy popular con su pantalón muy corto lo veía siempre bailar con su pantalón muy corto lo veía siempre bailar con su espanto con su ipad Que olvida mi hondo querer, venga a calmarme la sed de esta pasión. Vivo cautivo de ti, de tu profundo querer. En donde estás corazón, en donde estás de mi desvelo, por tu amor, te he presentido en la ausencia. Vivo cautivo de ti, de tu profundo querer. Vivo cautivo de ti, de tu profundo querer. Vivo cautivo de ti, de tu profundo querer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gurda! 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 Y no hallé a quien querer con todo mi amor profundo Ay, ¿por qué no halló en este mundo como tu otra, otra mujer? ¡Gurda! Exactamente las 4 de la tarde, 35 minutos Estos son los artistas dominicanos los mejores del mundo ¡Fiesta en la joya! ¡Gurda! 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 Hoy me toca a mí llorar, y si es que acaso en mi vez, unas lágrimas rolar, es que por una mujer, hoy me toca a mí llorar. Cuatro horas tarde, cuarenta y tres minutos, en la emisora de la familia dominicana. Le dejo ahora con Wilfrido Vargas y sus bebinos. La ha gustado. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora. La mujer que quise me dejó y se fue, la mujer que quise me dejó y se fue, y ahora ella quisiera volver, y ahora ella quisiera volver. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora. Cuando te fuiste, no te dio pena, cuando te fuiste, no te dio pena, y ahora sufres esa condena, y ahora sufres esa condena. ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora. Abusadora, 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 abusadora. Ahora sí, te mata la pena, ahora sí, te mata la pena, mientras yo gozo, una mujer buena. ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora. Cuando me dejaste, tú no me querías, cuando me dejaste, tú no me querías, viví asumiendo de noche y de día, yo viví asumiendo de noche y de día. ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora. Abusadora, 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 abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora. Ahora quieres que vuelva contigo, ahora quieres que vuelva contigo, pero es que yo no quiero ser tu amigo, pero es que yo no quiero ser tu amigo. ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora, abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora. Abusadora, 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 abusadora. O el frío Vargas con sus beduinos. Escuchábamos aquí en Radio Amistad con Abusadora. 4, 47 minutos. El pequeño gigante da la canción de Santiago Expedipou con la orquesta del maestro Rafael Solano. Voy a arrancarte de mi pasado, lo nuestro ya se ha terminado, voy a buscarme otro amor, para olvidarme de ti. No puedo seguir a cada momento, solo contigo en mi pensamiento, voy a buscarme otro amor, para olvidarme de ti. El día que te contaron, que por las noches y estando a solas, siempre pronunció tu nombre, como si yo te importara, te pusiste a llorar. No tengo razón, no tengo razón, para seguir amando, lo nuestro ya se ha convertido en nada. Voy a buscarme otro amor, para olvidarme de ti. El día que te contaron, que por las noches y estando a solas, siempre pronunció tu nombre, como si yo te importara, te pusiste a llorar. No tengo razón, no tengo razón, para seguir amando, lo nuestro ya se ha convertido en nada. Voy a buscarme otro amor, voy a buscarme otro amor, para olvidarme de ti. De ti, de ti, de ti, de ti. Vamos a enviar saludos a todos nuestros oyentes, fuera del territorio nacional, como por ejemplo, León Tejada, en Rhode Island, en Providence. De igual forma, Andrés Santos, en Brooklyn, Nueva York. Saludos a Milton Genao, en Virginia, distrito de Columbia, en Washington, D.C. Así, poco a poco, también le envío saludos a Manuel Quijada, nuestro abrazo cordial, en Greenville, Maryland. Hector Genao, nuestro buen amigo, en el Bronx, en Worcester. Saludos a la familia, la familia completa, la esposa y todos los hijos y conocidos por ahí mismo. Gracias por seguirnos y estar juntos a nosotros a través de las ondas enviadas a cada parte del mundo para disfrutar de los dominicanos primero. Saludos a todos los hijos y conocidos por ahí mismo. Saludos a todos los hijos y conocidos por ahí mismo. El mar y el aire, el mar y el aire, ven en nadie. El azalde, el mar y el aire, el mar y el aire, ven en nadie. Ay, virgencita del germen, protege tú al aviador, si no lo dejes de llame, yo toco de un barrio. El marinero pierde, perde la estrella monar, la diga si se la paro, no lo dejan a un agar. El azalde, el mar y el aire, el marinero pierde, ven en nadie. El azalde, el mar y el aire, el mar y el aire, ven en nadie. Me sienten en el monte, nunca me sienten la burra y caer, cuando yo bailo el chorismo, cuando el bebé, yo baila gente de vela, que tuve en Chile y Perú, pero la primera, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda. El azalde, el mar y el aire, el marinero pierde, ven en nadie. El azalde, el mar y el aire, el marinero pierde, ven en nadie. El azalde, el mar y el aire, el marinero pierde, ven en nadie. El azalde, el mar y el aire, la segunda, la segunda, la segunda. Música 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 Radio Amistad En la presentación de los dominicanos primero, los mejores artistas del mundo Antonio Ríos Una noche no es bastante No te vayas mi amor Quédate un poco más Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más Ahora hay que rezar Pedirle a nuestro Dios Que entienda esa pasión Que quema el corazón Él sabe que es verdad Él sabe que es amor Quédate un poco más No te vayas Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más Música No te vayas mi amor Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más Necesito mucho más Necesito mucho más No te vayas mi amor No te vayas mi amor Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Si yo quiero Desde Santiago República Dominicana Difunde sus ondas en los 1090 Amplitud modulada HIJM Radio Amistad Una emisora con sentido familiar Para alegrar y orientar Siempre con la verdad Desde Santiago La hora En todo el territorio nacional Cinco de la tarde Un minuto Periódico Camino Está de aniversario Ven a celebrar No te vayas mi amor